Recep Tayyip Erdogan sigue retando a Europa con el arma de los migrantes. El presidente turco instó este domingo a Grecia a abrir sus fronteras para dejar que los miles de migrantes apostados del lado turco puedan entrar en la Unión Europea en una nueva provocación justo antes de que este lunes se reúna en Bruselas con los líderes comunitarios. ¡Ey Grecia! Esas personas no se quedarán en vuestro territorio, solo la atravesarán para ir a otros países europeos. ¿Por qué os preocupáis? dice Erdogan. Grecia, ¿por qué no abres tú también las puertas y te libras de esa carga? Este domingo la policía griega volvió a cargar contra grupos de jóvenes migrantes que trataban de asaltar la valla fronteriza en el paso de Pazarkule. Ankara, que acusa a Grecia de maltratar a los migrantes, ha publicado imágenes que muestran supuestamente a un agente griego disparando contra ellos. Turquía anunció el 28 de febrero que abría sus fronteras con Grecia al considerar que no recibe dinero suficiente de Europa para hacer frente al coste de mantener en su territorio a cuatro millones de refugiados. Aunque con la maniobra Erdogan busca también obtener apoyo europeo para sus operaciones militares en el norte de Siria. Este lunes se reunirá en Bruselas con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.